Cuba Información Venezuela vive una intensa guerra política, mediática y también económica. En estos últimos meses, desde principios de año, se ha intensificado esta estrategia de presión al gobierno bolivariano por parte de la élite económica y por parte de determinados factores de la oposición política. Hay un fenómeno importante en el país, llamado contrabando de extracción. Tenemos algunas cifras, 6 millones de litros de combustible enviados a Colombia, interceptados, casi mil personas detenidas por este fenómeno. Y, bueno, pues sobre este asunto vamos a hablar también con Mario Isea, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid. Mario, ¿este sería un poco la cabeza visible de toda una estrategia de guerra económica contra el proceso? No podemos olvidar lo que ha pasado en otros países, ¿no? Lo que pasó en Chile intentó ser un escarmiento para todos los pueblos que se atreviesen a ir por la vía democrática electoral a asumir un camino revolucionario. Y en el caso venezolano, bueno, llegamos con Chávez al poder por la vía electoral y nos están aplicando la misma receta que al gobierno de Allende. Recordemos que la caída de Allende estuvo precedida de cacerolazo, de acaparamiento de alimentos, de creación de crisis, ¿no? Generación de caos. En el caso nuestro, se intentó ya varias veces, nunca les dio resultado, pero están aprovechando que el gobierno venezolano, cuando sube el salario mínimo, cuando eleva el número de pensionados, eleva también la capacidad de consumo de alimentos de la familia venezolana, de la población. Y esto nos plantea unos retos, ¿no? Que la producción de alimentos crezca a la misma velocidad. Nosotros estamos pagando deuda social, acabamos con una hambruna en muy pocos años, no tenemos la misma velocidad de respuesta productiva. Y entonces tenemos que importar algunos alimentos y para sofocar la hambruna, subsidiamos, regulamos para dar alimentos baratos. Esto se está aprovechando para que, porque en el país vecino o en las islas caribeñas vecinas, los precios son más altos, llevarse los alimentos para convertir esto en un negocio. Esto le genera problemas económicos al país. Y para combatirlo se toman medidas. Hay medidas de control de fronteras. Se han llegado a acuerdos con el gobierno de Colombia, que está interesado en pacificar a Colombia, que ya tiene desde el año 47 una guerra interminable, cuya repercusión la pagamos en parte nosotros, porque muchos millones de colombianos han ido a Venezuela huyendo de la guerra, de la violencia, para refugiarse. Y allí reciben alimentos baratos, sanidad pública gratuita, educación pública gratuita. Es una carga social que nosotros hemos asumido sin complejo y con solidaridad. Pero bueno, en la frontera, que es inmensamente larga, dos mil y tantos kilómetros de frontera, se intenta generar ese contrabando y como un elemento de desestabilización. Entonces se hace campaña sobre el desabastecimiento, como incapacidad de gobierno, como gobierno fallido, para promover la rabia de la gente, la explosión de la clase media. No lo han podido lograr. El gobierno está tomando entonces medidas con las comunidades organizadas, con la Fuerza Armada, en dos sentidos. Uno en inversión productiva para generar incrementos de la producción y otro en controles fronterizos, en acuerdos con el gobierno colombiano, como ya he señalado antes, que no le gustan los que han montado este negocio. El gobierno tendrá que tomar otras medidas, sincerar algunos precios, nivelar algunos precios de combustible, de alimentos, etc. Pero necesitaba un clima de diálogo con el pueblo. Esto es lo que quieren evitar. El año 2014 tenía la particularidad de no ser un año de elecciones en Venezuela. Se prestaba entonces para tomar medidas consensuadas con las capas de la población que pudieran verse afectadas para buscar planes compensatorios, etc. Eso es lo que se ha tratado de evitar para seguir manteniendo niveles de desestabilización y seguir jugando al intento de derrocar al gobierno por cualquier vía. Bueno, lo hemos derrotado en golpe de Estado. Lo hemos derrotado en el sabotaje a la industria petrolera. Ya varias veces en esta práctica de acaparamiento, de desestabilización. Y el pueblo venezolano va a seguir derrotándolo. Pero ya no estamos solos, ¿no? Porque también lo han intentado con Bolivia, con Ecuador, lo han intentado con otros pueblos. Vimos lo que pasó en Honduras cuando el pueblo trató de incorporarse a un proceso democrático, de ver, de preguntar si quería una nueva constitución. Derrocaron al presidente que se atrevió a ello. Sin embargo, ahí se están moviendo todos estos pueblos. De modo que no lo van a lograr. Nosotros aprendimos la lección chilena. En Venezuela hay una gran diferencia con el caso chileno. El pueblo armado, legítimamente armado, que es nuestra fuerza armada, es constitucionalista. Y defiende el proceso y el apego a la democracia verdadera. Y por eso, cuando derrocaron a Chávez por 48 horas, el pueblo y la fuerza armada lo repuso en el poder. Y la fuerza armada venezolana no va a permitir un arrebatón. Y esa es la gran dificultad que tiene esta conspiración y esta desestabilización. Ha habido intentos de magnicidio contra Chávez, creo que lo señalaba David. Hubo una aglomeración de paramilitares en la finca Dactari, de Robert Alonso, hermano de María Conchita Alonso. Yo investigué planes de magnicidio. Hubo confesión de paramilitares colombianos ante la fiscalía colombiana de que se intentaba asesinar al presidente Chávez. Y allí estaba inmerso Álvaro Uribe Vélez, que antes de dejar el gobierno declaró que lo que lamentaba era no haber tenido tiempo para invadir a Venezuela militarmente. Está el uribismo, fue el inventor del paramilitarismo, y son muchos factores paramilitares, como dijo Ernesto Samper, que están actuando en las fronteras colombianas. En Zulia y en Táchira, que es donde comenzó en Táchira toda esta revuelta de violencia a principios de año, con intervención del paramilitarismo, exportación de violencia del paraestado colombiano, de la frontera colombiana hacia adentro. Pero tenemos ya conciencia de eso. Y vamos a derrotar este plan Nacalo. Simplemente redundar un poco en lo que está diciendo el embajador. Yo he tenido el privilegio de ir varias veces a Venezuela, y además he tenido el privilegio de viajar a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. Hay unos 2.000 kilómetros. El control es muy difícil, porque la mayoría son ríos y selvas. Por todos los sitios ahí, sobre todo en el lado y en el otro de la frontera. Hay una cuestión fundamental. El que viene huyendo de la represión del gobierno colombiano se instala dentro de Venezuela. En muchos casos, hasta en los primeros tiempos, de una manera semi-ilegal. Pero también es arropado por el pueblo. Lo que sí tiene bueno la frontera, sobre todo en el sur, la zona del Nula, todo eso antes de llegar al Táchira, antes de llegar a San Cristóbal, es que los consejos comunales están muy bien organizados. Y esos son los que, en cierta manera, han detenido una parte del contrabando. Yo recuerdo cuando tomaron el tanque de gasolina en el Nula. Lo tomaron unos chavalitos, que eran muy jóvenes del frente de San Francisco de Miranda, para evitar el contrabando. Cuando fuimos, en el año 2010, sacaban los camiones de lácteos de los andés y los contrataban sicarios, los secuestraban y se los llevaban a Colombia a venderlos, hasta que los pilló el ejército. En el año 2011, creo que fue también, el cemento. O sea, es un continuo ir y venir de unos tiran y otros aflojan. El gobierno construye y la derecha destruye, porque sabe que es una manera de crear incomodidad al pueblo. El pueblo hasta ahora no recibía beneficios, mientras estuvieron los gobiernos de la Cuarta República. Ahora recibe beneficios y lo que tratan es de obstaculizar esos beneficios para crear incomodidad en el pueblo y provocar lo que provocaron en Chile. Pero hay que reconocer que la parte fronteriza, incluso en la experiencia que tuvimos con los indígenas, los indígenas están con la revolución, están bien organizados, hay muchas cosas que me gustaron, la capacidad de decir, bueno, esto no produce, vamos a hacer que produzca. Hemos participado en reuniones con los consejos comunales y eso hace que, en cierta manera, se frene el contrabando en la frontera y se proteja un poco el proceso. Porque todos los procesos revolucionarios tienen una cuestión. Es que las fuerzas, digamos, que están en pro del proceso, intentan construir y la derecha sabe que la única manera que tiene de hacerlo, porque antes lo hacían mediante golpes militares, pero ahora ya ni siquiera les vale. Porque, por ejemplo, las milicias en Venezuela entrenan, son parte del pueblo. Bueno, incluso cuando hemos estado de acompañamiento internacional, participan en cuidar los colegios electorales. Luego son trabajadores y vuelven a sus casas. Y en momentos concretos, asumen la responsabilidad de la defensa de la revolución. Mira, aprovechando el comentario de David sobre los consejos comunales, nuestra constitución, aprobada en referéndum, con el voto mayoritario del pueblo, estableció algo muy importante. Es la obligación del poder nacional, regional y municipal de transferir competencias y recursos a las comunidades organizadas. De ahí surgen los consejos comunales y las comunas. Son organizaciones del pueblo que pueden recibir competencias y recursos para resolver problemas. ejecutar proyectos dependiendo de la dimensión del consejo comunal y la comuna. Y actúan ayudando al gobierno a combatir, entre otras cosas, el contrabando de extracción. Eso por un lado. Por otro lado, un llamado a los hijos de españoles nacidos en Venezuela que están aquí o que siguen allá para que comprendan que así como Venezuela abrió las puertas para que mucha migración vasca, catalana, canaria, gallega, andaluza, etcétera, fuera a Venezuela en tiempos difíciles para la economía de este país y en tiempos de guerra a refugiarse allá, hacer una nueva vida. Entiendan que nosotros tenemos la obligación de redistribuir la riqueza para que los pobres de Venezuela, los pobres que dejó la Cuarta República con tanta exclusión, tengan mejor calidad de vida, tengan sanidad pública, tengan escuela pública, tengan seguridad social, tengan vivienda. Lo que lograron los migrantes, no solo españoles, llegaron gente huyendo de la Segunda Guerra Mundial, llegaron polacos, llegaron migrantes, incluso judíos, israelíes, etcétera, y recibieron en Venezuela la oportunidad de rehacer su vida. Yo recuerdo mucho la canción del abuelo. El abuelo un día como tantos otros se marchó de España y le entregó su vida a otra tierra. Lo recogió Alberto Cortés en su canción al abuelo. Eso pasó en Venezuela, pasó en muchos países latinoamericanos. A los hijos de esos que emigraron que no se conviertan en agentes de la injusticia porque merecen acompañar un proceso para que la riqueza que viene de la renta petrolera y de la actividad productiva en general en Venezuela se distribuya para equidad de todos los venezolanos y todas las venezolanas y todos los residentes donde vengan porque no le hemos negado oportunidad a nadie. Ya dije que los desplazados de la guerra colombiana encuentran posibilidades y cobijo en Venezuela y eso lo hacemos como decía ley primera que decía ven amigos colombianos vamos juntos a luchar por segunda independencia vamos juntos a luchar y llamaba a no ir a la guerra entre Venezuela y Colombia porque hubo un tiempo en que trataban de exacerbar la xenofobia Venezuela es decir los desplazados colombianos son los causantes de los problemas sociales en Venezuela nunca caímos en esa trampa siempre fuimos solidarios con todos los inmigrantes que buscaban cobijo y justicia y les pedimos que nos ayuden ahora a seguir distribuyendo riqueza y a que este proceso revolucionario bolivariano y democrático se haga irreversible es a lo que le tienen miedo no quieren que se consolide para que no se haga irreversible porque el patio trasero de los Estados Unidos ahora es soberano y los Estados Unidos no lo pueden aceptar.